... Confesionario Bueno, más adelante viene un confesionario, Emilio ¿No te has confesado últimamente? No, no No todavía, ya, pues acá te vamos a confesar Sobre todo acá Katy te va a confesar Te va a dar la absolución si es que pasas ese confesionario Ok, bienvenido, Emilio, a Punto de Encuentro Hola, Edgar, muchas gracias por la invitación, Katy, Luis Felipe Es un gusto estar aquí Bueno, para contestar a todas sus preguntas Y pasar un rato entretenido, ¿no? Además de las uñas rojas de Katy Que antes de que llegaran ustedes me ha estado arañando a mí Vemos las marcas, vemos las marcas ahí en su rostro Esto, bueno, y a toda la gente que escucha la radio Déjenme decir que Katy es muy simpática, o sea, debe tener hartos fans Gracias Hoy día ya no vas a arañar más que... Pero mejor no digo Bueno, Emilio, este... Que vengan acá a las puertas de la radio Que acá te iba a repartir besos a todos A un sol cada beso, ¿no? Sí, a un sol barato Profundo para el programa Mi enamorado me va a matar Bueno, realmente un gusto, Emilio Después de mucha luna Realmente nuevamente te volvemos a ver En el 2003, más o menos Si más no recuerdo Te entrevistamos cuando estábamos en una radio por el Codo Norte Y bueno, ahora nos volvemos a reencontrar pues nuevamente después de muchas lunas Pero en esta vez, en esta ocasión muy, digamos, un poco diferente, ¿no? Porque en esta vez ahora tú eres el líder, el que comanda este grupo muy reconocido como este acá Pero con nuevos integrantes ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Hubo un sisma ahí a lo mejor en la agrupación? Porque hubo un tiempo, digamos, de receso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, hace prácticamente un año, justo en junio Ya varios de los integrantes dijeron que ya querían tomar otros caminos, ¿no? Cada uno en diferentes tiendas o diferentes vertientes Y lo cual es totalmente válido, ¿no? Cuando yo creo que es deber de todo artista Hacer lo que a cada uno le plazca Y ya es lo que debe hacer, ¿no? Sin embargo, cuando yo fundé este proyecto de TK Yo lo hice para perdurar, ¿no? No para terminarlo Entonces, respeté la decisión de mis excompañeros Y si algo me preocupé desde siempre es que El concepto TK o la idea TK trascienda a sus integrantes, ¿no? Porque uno siempre puede pensar que Cuando uno funda algo o plantea una idea De repente no todos a lo largo del tiempo van a estar tan identificados Como la persona que lo fundó, ¿no? Entonces, yo creí cuando sucedió todo esto Que TK no se había acabado O el concepto daba para mucho más, ¿no? Entonces, decidí yo tomar la batuta en la voz Y convocar a nueva gente muy reconocida en el medio musical Para que este sueño siga avanzando, ¿no? La respuesta de los seguidores fue excelente Esas son las principales personas que te miden Le hicimos un concierto de relanzamiento El auditorio estuvo lleno, es más Tuvieron que abrir otra área de esta universidad Para, ¿cómo se llama? Para que la gente, para poner un circuito cerrado Para que la gente pueda ver el concierto Y desde ahí relanzamos la banda Ya nos había firmado una disquera internacional Entonces dijimos, las cosas están bien, ¿no? Las cosas están bien porque una disquera no te firma Si es que no ve que hay futuro, pues, ¿no? Claro Sobre todo, si uno mira cómo está hoy en día la industria musical Entonces, felizmente, ya nos firmó una disquera internacional Norteamericana Cuyo presidente es un norteamericano muy reconocido a nivel mundial Que ha ganado Grammys y Billboard a nivel mundial O sea, y creyó en el proyecto Y desde entonces estamos callados, ¿no? No estamos... Aparecemos de vez en cuando en prensa Algunas cositas por aquí y por allá Pero estratégicamente estamos como tranquilos Esperando tener el nuevo disco, ¿no? Porque queremos ser... Empezar a tocar con las nuevas canciones O sea, hacer el nuevo TK Tocando el nuevo disco Y obviamente parte del repertorio anterior, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí vivitos y coleando Claro Bueno, luego de la pausa me vas a responder Porque también se especula mucho Y mucha gente, desde que anunciamos que Tú ibas a estar aquí en el programa Para hablar un poco acerca de TK Y qué es lo que sucedió, pues, ahí en ese receso En ese camino Mucha gente me ha escrito al correo del programa Pueden seguir escribiendo Punto de encuentro 5 arroba hotmail punto com Y me preguntaba, me decía Oye, pero está bien Ahora son nuevos integrantes Pero han llegado Como los que salieron Por ejemplo, era Edgar Era Diego Y no me recuerdo los otros nombres Han salido en buenos términos Cómo es la relación con ellos Con los antiguos integrantes Eso me lo responde después de la pausa El público que gusta de su música Ellos son los TK Bienvenido nuevamente Y bueno, ahí está la respuesta a la pregunta Emilio Te preguntaba Lo que me habían puesto en el correo De que si ustedes En ese receso que tuvieron Cuando, bueno Supieron, pues O supiste tú La decisión de los otros integrantes Y tanto de Diego Como de los demás En decir Oye, hasta aquí no más Yo voy a hacer mi trabajo Como solista En el caso de Diego Y bueno, los demás De lo mejor En sus ocupaciones Que cada uno tiene ¿Cómo son esas relaciones ahora En la actualidad? Totalmente cordiales ¿No? O sea, no O sea, desde que sucedió Lo que sucedió Obviamente Es como que Cuando tú trabajas en un sitio Y dejas de trabajar Con esa gente Ya no frecuentas mucho A esa gente Con la cual trabajabas ¿No? Pero normal O sea, cada uno empezó Sus proyectos Y bueno Y nos hemos deseado suerte Pues ¿No? En cada uno En sus nuevas tiendas ¿No? Entonces Lo más fácil es especular Las mechas Las cosas Las broncones Esas cosas Pero nosotros Si Teca siempre ha hecho algo Y lo ha hecho bien Es que Forma parte de la farándula Un ratito Y después se va ¿No? No nos gusta estar en En el Chollywood ¿No? Como dicen En los escándales Esas cosas Entonces cuando pasó Todo esto ¿No? De la separación Todo el mundo Quería saber A mí me llamaba todo el mundo Me decía Y yo no contestaba Al contrario Me pedí unas vacaciones Me desconecté Me fui fuera de Lima Y después Esto Me fui de viaje A Estados Unidos A firmar con la disquera Y una vez Cuando ya tuve algo concreto Relanzamos a la banda ¿No? Entonces Esto En eso En eso estamos ahora ¿No? Chambeando mucho La gente Es muy importante Que conozcan la web Que es www.tk.com.pe Vuelvo a repetirla www.tk.com.pe www.tk.com.pe Lo interesante de esta web Es que se actualiza constantemente Todos los lunes Se postean O se cuelan cosas nuevas Hay datos caletas ¿No? Que son Que básicamente Uno puede darse cuenta De datos personales De cada uno De los integrantes Se han posteado Canciones nuevas O fragmentos De lo que se viene En el nuevo disco Bueno Las noticias Siempre pueden Es muy interactiva ¿No? Siempre estamos ahí nosotros Metidos en la web ¿No? O sea Pueden entrar a www.tk.com.pe ¿Y por qué se llama TK? TK son las iniciales De dos palabras Talita Kumi Que significan Levántate y Anda ¿No? Y obviamente Después de esta etapa Teníamos que hacer honor Al nombre ¿No? Levantarte y andar Pues ¿No? Y eso fue lo que hicimos Como Lázaro La gente cree que es Lázaro Pero es cuando Es lo que le hicieron Cuando recetaron A la hija de Jairo Que le dijeron Niña Yo te digo Levántate y anda ¿No? Talita Kumi Entonces Tiene bastante significado ¿No? Y ahora Hablando del nuevo disco Que van a lanzar Por ahí vemos también En la portada De la página De la website Que están Dentro de uno De los temas Hay una canción Dedicada a Sofía Mulano Sí Esto surgió El disco Lo estamos trabajando Desde el año pasado Porque queremos que sea O sea va a ser un super disco Y un buen disco Tienes que hacerlo Por lo menos Con un año De chamba ¿No? Nosotros no estamos demorando Más de un año Estamos muy seguros Que la crítica nacional E internacional Sobre todo Van a acogerlo bastante Y estamos haciendo Muchas muchas canciones Y en verano justo Ya Sofía nos conocía De antes Pero Un día conversando Con ella Fue tan agradable La conversación Que En verano Apenas ahora En febrero O en enero Que justo Estábamos haciendo Una canción Por ahí Y Y justo Cuando uno hace Una canción No necesariamente La terminas Porque Cuando la haces No sabes Exactamente En qué Puedes estar pensando Para terminarla Y era una canción Que tenía cierto Groove O cierta Cierta movida Y después De esta conversación Con Sofía Dijimos Oye Esta Sofía Calza perfectamente Para esta rola Para esta canción Por todo lo que había He hecho esta muchacha Por todo lo que ha hecho Esta muchacha Por lo sencilla que es Por su audacia Por las fachas que tiene Por la honestidad Y la sencillez Y dijimos Oye Es nada más y nada menos Que la campeona mundial Y creo que es un deber De nosotros Inmortalizarla Pues no En una canción Y así fue Y así fue como surgió La idea Y va a ser el bonus track El disco tiene 10 canciones Y un bonus track Ese bonus track Será dedicado para Sofía Y ella está muy feliz Nos escribió el otro día Agradeciéndonos Que chévere Muchas gracias Y la canción ¿Cómo se llama? La ola rola La ola rola De Sofía Ola es Por las olas Rola Se le dice a una canción Y la ola rola De Sofía Digamos que Su ola Tiene rock and roll Pero tú también Tienes la facha Medio de surfista Alucina que sí Mucha gente me dice Oye tú corres tabla Y le digo No Pero quiero subirme Una vez una tabla Es más El año pasado En diciembre Intenté irme Me fui a Sarasul Cuatro días Y tuve mala suerte Y no pude aprender A correr a tabla Porque el primer día La marea estaba mal El segundo día El pata que me podía enseñar Se enfermó Y el tercer día Ya medio flojera Pero ahora que ustedes Le han hecho la canción A Sofía De repente Ya les puedo enseñar Le voy a decir Que me dé clases Un canje Tú le haces la canción Ella que te enseña Sí, claro Pero es una cuestión Es una deferencia Porque ella es un ejemplo De cómo Una persona sola Puede traer Esto Tanta Tanta Elevar tanto la autoestima De un país Entonces Es campeona mundial O sea Cuántos millones de tablistas Hay a nivel mundial Y ella es la número uno No, definitivamente Y eso no se enorgullece Claro Ahora ¿Tú compones ahora los temas? ¿Todos los temas lo compones? No Una característica de TK Es que los cinco Somos compositores Este disco va a tener canciones de todos ¿No? Ya Sí Hay canciones de todos Y eso hace que Eso es lo que ha llamado siempre La atención de la gente De la crítica Porque generalmente en una banda Compone uno o dos Máximo Pero una característica de TK Es que siempre los discos Tengan canciones de los cinco ¿No? ¿Y cuántos temas es el que va a incluir el disco? Diez Son diez temas Y un bonus track Que es el de Sofía Claro Y por ejemplo De esos diez temas ¿Tú has compuesto? Yo he compuesto tres Andrés ha compuesto tres Miguel ha compuesto dos Fergan uno Y Juan Francisco uno Ahora ¿Esas composiciones que tú has hecho Son vivencias tuyas? Sí Son vivencias Básicamente son cosas Autobiográficas O bien Cosas que te cuentan Y que tú las Las traspasas a una canción ¿No? Pero básicamente Son cosas Personales ¿No? Las que te suelen Las que uno suele componer ¿No? ¿Son dedicadas al amor A lo mejor? No Otra de las características De TK Es que no somos monotemáticos ¿No? Ya se han escrito Demasiadas canciones Sobre el amor Ya son muy trilladas Muy repetitivas Hay amor Obviamente Porque es la fuerza Más importante Que mueve al mundo ¿No? Pero Pero No solo de amor Vive el hombre Pues ¿No? O sea Hay otras cosas Por las cuales Uno tiene que recapacitar Para que justamente Ese amor se vea alimentado ¿No? Eso mismo Aunque dicen Claro Pero aunque dicen Que cuando estás Con mucho amor O cuando no lo tienes Porque pasó algo En la relación Te inspiras más En componer Efectivamente Esto Una Creo que eso es Una ley universal Para todo artista ¿No? Cuando a mí me va mal En una relación amorosa Y estoy triste Me pongo triste Obviamente Pero también me pongo contento Porque sé que viene Una etapa productiva Compositiva Claro Te inspiras más O sea O sea Esa es Esa es la La dulce y triste vida Del artista ¿No? Para producir más ¿No? ¿Estás triste o estás contento? Ahora estoy contento Pues ¿No? Tengo una Una mujer Que me adora Que vivo con ella Y Ahí estamos pues Oye Y van a seguir con esto Porque ustedes tenían Un proyecto El biblioteca Eso sigue Ahorita estamos Armando la gira De este año Que calculamos Que van a hacer Entre 7 y 10 conciertos Para recolectar libros Y abrir bibliotecas Aquí hemos abierto una O sea Hemos hecho 13 donaciones De este proyecto Ya Y hemos abierto 11 bibliotecas Y una de esas Ha sido cambiada El Salvador Ah mira Mira Que bueno Porque este también Era parte digamos Del espíritu de TK ¿No? Y que mucha gente Lo recuerda ¿No? Porque hay otras bandas Que Que Son conocidas Etcétera Pero que no hacen Quizás ese tipo De labor Muy seguida Quizás Ese tipo de labor social Como la que ustedes Estaban haciendo ¿No? Si es una Y a mucha gente Le llama la atención Pero a nosotros Nos nos llama la atención Por dos cosas Uno Porque Bueno El proyecto El biblioteca Es bonito Es innovador Es creativo Todo lo que quieras Pero Muchas bandas A nivel mundial Lo hacen Y constantemente Y artistas ¿No? Lo que no lo hagan aquí No quiere decir Que sea raro Pues ¿No? Eso por un lado Y por otro Es una situación lógica ¿No? Es Yo creo que Es deber De todo artista Devolverle algo A la sociedad Por una cuestión sencilla Que es la retribución Pongamos un ejemplo Muy concreto Si tú tienes una pareja Cuando tú tienes Tu enamorada Esa enamorada Te da mucho amor O muchas cosas Para que tú crezcas Como persona ¿No es cierto? Entonces tú tienes Que devolverle La misma cantidad De amor O la misma cantidad De retribución Para que los dos Crezcan como persona Y como pareja Esa relación entre los dos Igual es un artista ¿No? Un artista crece Gracias a la gente Y la gente te da Tú solamente has hecho Una canción Si esa canción No tuviera receptores Esa canción No tendría sentido ¿No? Entonces La gente te da Mucho cariño Mucho amor Y como cualquier Empresa o organización Que consume tu producto Tú tienes que devolverle Algo a esa gente ¿No? Entonces Esa es la filosofía Que hay detrás de este cano Y un país avanza En la medida que esté educado Entonces por eso Nos metemos en la Pesa educación Definitivamente Luego de la pausa comercial Me vas a contar Un poco Cómo es la receptividad También en Porque tú sabes Que el artista peruano En cualquiera de los géneros Entonces ¿Cómo es? Pues no Esto de los medios ¿No? A veces no hay mucho apoyo No hay mucha receptividad A lo mejor Por parte de los medios Tú vas con tu disco Oye Tienes que ser conocido Etcétera Y dicen ya Lo voy a pasar Pero no Lo que pasa con muchos artistas Que vienen extranjeros Que no son ni siquiera Conocidos en su tierra Pero acá Pues los hacen famosos ¿No? Y hay muchos casos conocidos Luego de eso Vas a contar un poco más Acerca Y vamos a irnos A la pausa comercial Para retornar Aquí en tu punto Encuentro ¿Cuál proyecto que tiene ahora? O sea A lo máximo que va a llegar ahora Lo que tiene en mente La agrupación TK Bueno Primero Lo que estamos Estamos a pocas semanas Ya nos de viaje a Estados Unidos A grabar el disco Y es sacar el disco No estar abocados A sacar el disco Mientras Estamos Esperando para el viaje Lo que estamos haciendo Es armar una gira ¿No? A nivel nacional En las principales bares Y escotecas Eso es lo que estamos Ahorita lo que estamos Estamos así Abocados ¿No? Claro Definitivamente Y es Están en la preproducción Ahorita lo que tenemos en la preproducción Esto es lo que involumen Gracias.